Bueno, estas son las instalaciones de la reserva, el legado de Elliot, muy lindo el puente que hicieron, falta mantenimiento, pero bueno, supongo que es porque no se puede venir acá a mantenerlo. Está el río muy bajo y no se puede pasar, pero bueno, hay demasiado que han hecho esto, que está muy bueno. Ojalá que hagan el mantenimiento, que necesiten un lugar así, porque es el hecho de que todos vamos a pelear para tener un lugar así como este. Y queremos aprovechar y adueñarnos de otras partes del río, que lo tienen algunos poesteros para ganado, o lo que sea. Estaría muy bueno que se puedan encargar de mantener los lugares. No es cuestión de expropiar, digamos, y que después quede todo abandonado. Aparentemente, acá termina esta pasarela. Supongo que ha costado bastante trabajo hacerla, clavar todos estos postes, y un costo bastante grande. Vean qué lindo que está ahí, en ese timbo tal. Está lindo el lugar. Te podés bajar, recorrer para un lado, para el otro. Timbo oreja. Seguí vos. Está lindo. Bueno, supongo que... Vamos a ver los baños, mirá acá para hacer un fogón. Supuestamente acá se puede acampar. Es la Municipalidad de Rosario. Vamos a ver los sanitarios. ¿Cómo son? La verdad que no, no conocía. Este lugar siempre paso por acá, pero nunca me... Nunca me bajé. Están cerrados con candado. Bueno, ojalá que... Acá debe ser por el Aguas Grises. Pongos, cerizos, tachos. Bueno, está lindo allá. Cartelitos con los nombres de las especies. Calizos de Río, aunque ahí no veo ninguno. Pausa de Criollas, pero nada. Está lindo. Está lástima del cartel que se voló con alguna tormenta. Está lástima del g完成. Están cerrando con esto. ¡Clarizad! Bueno, hola a todos, acá estamos en la reserva de la Municipalidad de Rosario, el legado de Eliott, disfrutando de las instalaciones que nos proporciona la Municipalidad, haciendo un fueguito, calentando una comida que me sobra anoche, y bueno, muy feliz por disfrutar de todo este espacio en la isla, agradecido totalmente a todos, y ojalá que haya más espacios como este para compartir, y pronto vamos a hacer un campamento acá con mucha gente amiga que no le gusta el monte, pero sí le gusta un lugar así como este, y la verdad que está muy buena la iniciativa, así que gracias por todo, y saludos, y disfruten de esto. Gracias.